El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer los cinco requisitos para que los alumnos puedan volver a clases presenciales luego de más de un año de pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. El plan de regreso a clases presenciales será de manera voluntaria. Se llevará a cabo el nuevo ciclo escolar 2021-2022, que iniciará el próximo 30 de agosto y concluirá hasta el 28 de julio del próximo año. Los cinco requisitos para el regreso a clases son 1. Para poder regresar a clases presenciales, Quintana Roo deberá estar en color amarillo en el semáforo epidemiológico, como estatal y federal. 2. Las escuelas deberán contar con una buena infraestructura que permite el retorno seguro de todos y todos los estudiantes, padres de familia, maestras y maestros. 3. En cada una de las escuelas de Quintana Roo deberán existir los protocolos adecuados y se deberán conocer cuáles serán los protocolos sanitarios y de prevención. 4. ¿Cuántos estudiantes estarán por salón? ¿Qué días irá cada alumno y alumna? Entre otros puntos. 4. Los protocolos sanitarios para prevenir contagios en el regreso a clases presenciales sean revisados y analizados por la Secretaría de Educación de Quintana Roo, para que sean aprobados y puedan considerarse como una medida adecuada y segura para la escuela. 5. El regreso a clases presenciales será en un esquema de tipo voluntario, por lo menos los primeros días del ciclo escolar, hasta que Quintana Roo se encuentre en el semáforo verde. Además, incluyen instrumentos de evaluación diagnóstica que se estarán realizando en cada una de las escuelas y estudiantes para tener la información de cuál es el conocimiento que tienen después de un año de trabajar a distancia. Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. venimos. no no